Vamos a poner las cosas en su lugar. ¿Qué cosa es lo que ha pasado con la eliminación de la inmunidad parlamentaria? Los congresistas que ofrecieron en campaña eliminarla no la eliminaron, no quisieron. La ciudadanía se movilizó, las redes sociales empezó a criticar, los medios empezaron a cuestionar, los especialistas también, y ahí entre comillas se pusieron a reflexionar. Pero se asustaron cuando el presidente de la República, con un mensaje a la nación, dijo, si no lo apruebe el Congreso, llamo a un referéndum para que la gente lo apruebe. Y ahí los parlamentarios valientes, como hace unas semanitas las clínicas valientes, decidieron retroceder y aprobar la inmunidad parlamentaria. Pero como esos adolescentes resentidos a esos bravucones, dijeron, ah, me la quitas a mí, te la quito a ti también, y se la quitaron a varias otras autoridades. Y eso que suena justiciero, que suena que nadie tiene corona, es peligroso, por las razones que les voy a explicar. Primero, lo que quieren es cogotear al presidente de la República, lo quieren tener colgando de un hilo, para llevarlo a jugar a favor de sus intereses. Porque saben, además, que el último año, el presidente de la República no puede hacer cuestión de confianza, y no puede cerrar el Congreso. Tiene menos herramientas. Le han quitado también el antejuicio a sus ministros. Eso quiere decir que los señores que trabajan para el señor Luna Galvez, o los señores congresistas que trabajan para el señor Acuña, quieren cortar de la cabeza al ministro de Educación, porque cerró esas universidades Bamba, que son propiedad de estos personajes. Lo pueden sacar en un tris, con una denuncia. Y eso es lo que quieren. Pero también, el Tribunal Constitucional ha venido parando la vitalidad del Congreso, desestimando algunas leyes que da por inconstitucionales. A sus miembros también les han quitado la inmunidad. Es decir, cualquiera lo puede denunciar. Es como diría Verázquez, que les han bajado la llanta. A los miembros de la Junta Nacional de Justicia, que están por elegir jefe de OMP, jefe de RENIEC, que están por sanear el sistema de justicia, también les han quitado la inmunidad para, de alguna manera, buscar adormecernos. Y eso es lo que está pasando. Pero, ¿quién va a tener más poder después de esta decisión que ha tomado el Congreso? El Ministerio Público. Sí, ese en cuya Junta de Fiscales Supremos están los hermanitos. Es decir, ellos van a tener la posibilidad de ver a quién denuncian y a quién sacan del camino. Y eso es peligrosísimo. Pero la otra jugada, porque estos parlamentarios no dan puntadas y nido, es que han hecho tan burdo este cambio de la Constitución. Se han bajado de un borrón, cinco artículos de la Constitución, sin ningún debate. Va a ser declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Y adivinen qué cosa es lo que va a pasar. Va a regresar su inmunidad y, por lo tanto, no va a pasar absolutamente nada. Y en ese sentido, esto es un engaño, muchachos. ¿Y qué cosa va a regresar? El otorongo no come otorongo. Se nos vamos a permitir. Ojalá que usted comparta conmigo que no. Este es un comentario para mis amigos y amigas de Huayca.